Nació el amor Y en la disco bailábamos Y comprendí que entró el amor a nuestras vidas Nació el amor y mi corazón así la dio Nació el amor, nació el amor en nuestras vidas Y así empezó un bello amor que nos unió Un beso y un beso oyó luz y color La disco de culpable fue de aquel querer Que entre humo y luz te hizo llegar a ti querida Nació el amor, nació el amor Y en nuestras vidas la ilusión se concretó En nuestras vidas Baila, goza Que bonito es el amor Y así empezó un bello amor que bonito es el amor Un beso tú, un beso yo que bonito es el amor Nació el amor entre los dos que bonito es el amor Y así empezó un bello amor Y así empezó un bello amor Y así empezó un bello amor Un beso tú, un beso yo que bonito es el amor Y así empezó un bello amor que bonito es el amor Y así empezó un bello amor que bonito es el amor Es el amor Pum, que pum, que pum